Bienvenidos a Profecía Final, historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa me engañó con un chico más joven, se dejó embarazar y ahora yo soy un monstruo por no perdonarla. Estoy usando la cuenta de mi posible exesposa para contar mi versión. Me dijeron que publicara aquí. Ya no somos uno después de su infidelidad. Aún estoy lidiando con ello de una manera poco saludable. Cuando mi esposa me sentó y me mostró su publicación en Reddit de cómo me engañó y se dejó embarazar por un tonto puberto. No sé si estaba actuando como un monstruo. Estoy herido, estoy enojado y ella omitió un condición. Mi posible ex tiene autismo atípico con trastorno del espectro autista. Podía escuchar cualquier melodía y tocarla sin errores. Solo con mirar a alguien conocía sus medidas y podía confeccionarle cualquier prenda. Cuando la conocí, me gustó mucho, pero todos me decían que no saliera con ella porque no estaba bien de la cabeza. Sin embargo, sentía una atracción hacia ella. Me encantaba el hecho de que viniera vestida con los atuendos y disfraces que ella misma hacía. Siempre hablaba con ella sobre sus atuendos, aprendía sobre diferentes personajes de anime y cómic. No era algo de lo que fuera especialmente fanático, pero ver cómo se iluminaba su rostro simplemente me hacía sonreír. Comencé a aprender sobre su condición en los años 90, internet no estaba ampliamente disponible. Así que fui a la biblioteca y a varias clínicas y hablé con muchas personas familiarizadas con el autismo para poder estar con ella. Quería hacer el esfuerzo porque ella lo valía. Mis amigos y familiares pensaron que estaba loco, incluso sus padres estaban en contra, pero cuando empezamos a salir, ella hizo esfuerzos y mejoró. Hemos estado viendo a la misma consejera desde que comenzamos a salir, principalmente por ella, pero a veces también me ayuda a mí. Sí, tuve que hacer muchas concesiones por ella. Lidie con muchas de sus rabietas y cuando tenía una situación sensorial, lidie mucho con ella porque la amaba. Para mí, ella lo valía. Nos casamos un mes después de terminar la universidad. Ella quería una boda con temática de cosplay y lo hice porque la hacía sentir cómoda. Teníamos intimida entre uno y seis veces al mes, a veces ninguna. Sus cambios de humor y sus obsesiones con sus mangas japoneses y cómics, o sus obsesiones con asegurarse de que nuestros hijos no tengan trastornos del espectro autista. Yo quería tener más hijos, pero debido a sus problemas y miedos sobre transmitirles autismo, me hice una vasectomía. Eso me afectó durante un tiempo. Realmente quería tener más hijos. Cuando estás con alguien con autismo, no es como lo muestran en la televisión. Vi programas como The Good Doctor o Atipical y capturan perfectamente el autismo de mi esposa. Sin embargo, la forma en que sus amigos y familiares actúan a su alrededor es magia televisiva. Lamento, si me estoy extendiendo. Solo estoy tratando de pintar un cuadro. Sí, estoy gordo. Mido un metro con 80 centímetros y he estado luchando por perder peso. Corporal durante años. Solía ser jugador de fútbol americano y en la secundaria pesaba 115 kilogramos, todo músculo puro. En el momento de la infidelidad, pesaba 103 kilogramos. El médico me dijo que la piel es tirada, pero me siento cohibido cuando me miro al espejo. Mi posible exesposa era todo para mí. Ella era lo único en lo que pensaba. No quería autocomplacerme apretando el ganso porque solo la quería a ella. La falta de contacto físico entre nosotros era el problema principal para mí. El tener intimidad con ella era prácticamente inexistente, excepto unas pocas veces, y entonces ella lo hacía durante 10 minutos, mientras yo podía hacerlo con ella durante el triple de tiempo. Aún así, cuando terminaba, ella ya estaba satisfecha. La segunda o tercera ronda eran extremadamente raras. Puedo contar con ambas manos cuántos encuentros tuvimos en nuestros 26 años juntos, traté de darle un poco de emoción. Intenté que usara sus disfraces de cosplay, pero siempre recibía un sí a medias. Por las noches, esperaba hasta que fuera tarde para tener el delicioso con ella. Pero a esa hora ya estaba cansada mi esposa. Intenté convencerla de hacer una caminata afuera para tener intimidad en el bosque, pero fui rechazado. Una vez me tomé un viernes libre y esperé a que los niños fueran a la escuela para intentar hacerlo con mi esposa, pero me lo negó. Mi esposa nunca me dijo te amo primero. Eventualmente, dejó de mostrarme afecto. No me besa primero, no se apoya en mí cuando estamos sentados. Todo es una respuesta a lo que yo hago, nada es iniciado, y yo estaba ciego. La amaba. Sí, expresé mis problemas con ella. Sí, expresé mi frustración. Sí, intenté hacer concesiones, y sí, puedo ser un poco tonto cuando no tengo contacto físico, pero cuando eres el que constantemente da y el otro solo toma, haciéndote sentir culpable cuando quieres sentirte deseado, se vuelve agotador. Nunca pensé en engañarla, y ha habido oportunidades, pero no lo hice. Así que cuando recibí ese correo electrónico de mi plan de seguro diciéndome que mi esposa estaba embarazada, no lo llevé bien. Estaba herido. Ella era mi esposa, era el amor de mi vida, la única mujer a la que prometí lealtad, y ella me engañó y se dejó embarazar. Necesitaba saber cuántas veces se acostó con ese chico le creí cuando me dijo que solo fue una vez en la bolera. Me senté en el bar durante horas hablando con desconocidos sobre las mujeres que habían conquistado en la bolera. Tomó un tiempo, pero lo encontré y luego lo ataqué. Estaba equivocado, tal vez, pero me hizo sentir bien. No soportaba verla. Consulté a varios abogados y me dijeron que debido a que ella tiene autismo y tenemos dos hijos juntos, después de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, mi ingreso personal sería de 750 dólares al mes. Me dijeron que sería más beneficioso financieramente si simplemente me quedaba casado. Incluso si el divorcio no fuera empugnado y no necesitara un abogado porque sería decisión del juez, y me dijeron que si lo hacía de esa manera, mi sueldo podría ser de 500 dólares al mes. Así que convertí mi garaje en un apartamento. Traté mal a mi esposa. Estuvo mal asegurarme de que se hiciera una interrupción del embarazo, para mí, no. ¿Por qué querría un recordatorio constante de su infidelidad a mi alrededor? Nunca habría mirado a ese niño como si fuera mío, nunca habría sido un padre para ese niño. Para mí, eso sería más perjudicial para un niño. Unos días después de su interrupción del embarazo, descargué Tinder y por primera vez en 26 años, tuve el sin respeto con otra mujer. Me sentí culpable, tenía nervios en el estómago y casi salí corriendo de la habitación. Pero la mujer me hizo sentir deseado y se sintió bien. Cada mujer que conocía a través de las aplicaciones me hizo sentir deseado y me cedí. No era intimidad que pensaba que necesitaba o quería, era la iniciativa y el afecto. Sé que eso puede hacer que suene superficial, pero cuando lo dije durante nuestra sesión de terapia, nuestro consejero entendió lo que quería decir. Mi posible ex seguía diciéndome que no sabía por qué me engañó y se acostó con ese chico. Eso me confundía. Podía pedirle que me contara sobre un día cualquiera de los años que estuvimos juntos y ella me diría cada pequeño detalle de ese día, pero este se le olvidaba por completo. Le dije que me acostaba con esas mujeres para lastimarla, para sentirme mejor después de que ella me engañara y se embarazara de ese tipo, y seguía haciéndolo. Porque obtenía algo de estas conexiones casuales que ella no me daba desde hace años. Las veces que mi esposa y yo nos acostamos no se sentían igual que antes para mí. Parecía que ella estaba haciendo todo solo para intentar arreglar las cosas entre nosotros, como si tuviera un propósito, y lo sentía. No tenía intimidad conmigo porque quería estar conmigo, lo hacía para arreglar lo que ella hizo, así que la echaba cuando terminábamos. Cada vez lo sentía. No lo hace porque quiere estar conmigo, lo hace porque quiere arreglar nuestro matrimonio. Expresé mis sentimientos al respecto y ella se sorprendió de que dijera eso. Insistió en que quería tener intimidad conmigo, que quería que volviéramos a ser como antes, pero le dije que aunque empecemos de nuevo nunca será lo mismo, así que empecé a ver a un terapeuta. Principalmente me ayudó a superar este trauma porque una aventura es traumática, corta profundo y te hace sentir vacío, te hace sentir que todo el tiempo que pasaste juntos fue en vano, todos los sacrificios hechos fueron una broma a tu costa. Al principio hice que mis hijos se hicieran pruebas de ADN para asegurarme de que fueran míos, no podía creer nada de lo que decía esta mujer. Ella intentó que nuestro consejero le administrara pentotal sódico para demostrarme que nunca me engañó antes y que no tenía intención de serme infiel, sin embargo le dije que no haría ninguna diferencia. Borré mis aplicaciones y no he hecho nada en dos meses. Hace tres semanas, mi posible ex y yo tuvimos intimidad, era nuestro 21 aniversario de bodas. Sin embargo, durante el acto pude notar que lo hacía por obligación debido a nuestro aniversario y me fui cuando terminamos. Le dije hasta el cansancio lo que necesito y aún no lo entiende. Así que le dije que si realmente quiere arreglar esto, necesita contarle a sus padres lo que sucedió. Yo no se lo diré a mis amigos y familiares, ellos me convencerán de dejarla. Aunque les cae bien, siempre han tenido problemas con su trastorno del espectro autista. Sin embargo, sus padres lo mantendrían entre nosotros y podrían ayudarlas. Si decido seguir dejándola, mi hijo mayor tiene 11 años y mi segundo hijo acaba de cumplir 10, a menos que reciba un aumento masivo, estaré aquí durante los próximos 8 años. Eso es mucho tiempo bajo el mismo techo para despreciar a alguien. ¿La perdonaría? No lo sé, pero nunca olvidaré cómo me engañó con otro hombre y se dejó embarazar. Me pregunto qué pasaría si no descubría su infidelidad. Estoy seguro de que todo lo que hizo lo hubiera enterrado y nunca me lo habría dicho. Honestamente, puedo decir que ya no la veo de la misma manera, ya no veo a esta mujer por la que haría cualquier cosa para hacerla feliz, ya no veo a mi esposa, veo a una mujer que rompió mi corazón. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero pasarán mucho tiempo antes de que la mía comience a sanar, mucho tiempo. Actualización, final esposa. Han pasado 3 meses. Ha sido difícil, lento y constante sería la mejor manera de decirlo. Mi esposo y yo le contamos a mis padres poco después de su publicación de mi esposo. Los visitamos, los hicimos sentar y estaban enojados con mi esposo. Estaban enojados con él porque les dijeron que algo así sucedería debido a mi trastorno del espectro autista. Era extremadamente crédula y altamente sugestionable que tratar de comportarse normal conmigo saldría mal y mi aventura lo demostró. Esto lo enfureció tanto que mi esposo, enfadado, les gritó a mis padres. Fue la primera vez que les gritó. Durante esto, tuve una explosión sensorial y recordé por qué busqué a ese hombre. Sin embargo, me preocupaba más mi esposo. Básicamente se derrumbó mientras les gritaba a mis padres. Lloró por primera vez desde todo esto. Ignoré el dolor y la ansiedad que sentía para consolarlo. Verme hacerlo hizo llorar a mis padres. Lo llevó a excusarse, pero lo seguí. Cuando llegamos a casa, le conté todo, como se acercó a mí ese chico, la conversación que estábamos teniendo sobre el anime Goblin Slayer, que yo solo estaba allí esperando que pasara el efecto del alcohol que tenía. Pero estábamos hablando de un manga japonés uno tras otro, y cuando le dije que tenía que irme, él insistió en acompañarme hasta el auto. Cuando me besó, simplemente lo dejé suceder. No quería que este desconocido se enfadara conmigo y no tengo excusa. Lo que hice estuvo mal, fue tonto, irracional y egoísta. Seguía hablando y él solo escuchaba. Lo pude ver en sus ojos, estaba tan enojado, pero se contuvo de decir o hacer algo. Simplemente escuchó. Pasó una semana y comenzó a asistir a un grupo de apoyo para cónyuges traicionados, dos veces por semana, en el pueblo vecino. No sabía que existía un grupo así, pero me mostró el sitio web y el centro comunitario e incluso fui a una reunión con él. Escuchar su dolor fue devastador, luego escuchar a otros como él fue abrumador. La magnitud de todo eso fue abrumadora. El mes pasado estuvo actuando mejor e incluso volvió a la casa. No volvimos a la normalidad, estábamos lejos de eso, pero estábamos encontrando un nuevo equilibrio. Incluso me sorprendió con una cita para cenar hace dos semanas. Todo iba muy bien, estábamos hablando y riendo, y hubo un momento. Lo vi, lo sentí. Luego nuestro camarero llegó y era él, el hombre con el que dormí. En un segundo, mi esposo pasó de ser este hombre dulce a una bestia enfurecida y golpeó a ese hombre. Agarré mi cabeza y lloré, los gritos eran demasiado para mí. Él colocó los auriculares con cancelación de ruido en mis oídos y me acompañó afuera. Lloraba, pensé que iba a ser arrestado. Teníamos reservaciones, pero la policía nunca llegó a nuestra casa. Desde entonces, ha estado en el garaje. Ha estado yendo al grupo de apoyo dos veces por semana y viendo a su terapeuta y a nuestro consejero. Está luchando mucho y desearía poder deshacerlo todo. Extraño como éramos nosotros. Comentarios Es increíble todo lo que detonó tu infidelidad. Realmente fue una bomba, y cuando explotó, arrasó con todo. No te apoyo, pero tampoco te juzgo. Espero que tú y tu marido puedan salir de esta después de lastimarse tanto. Espero que sus hijos no salgan tan afectados con todo esto. Ope, ya le pediste perdón por la infidelidad, también tiene que entender tu problema de autismo. Es claro que fuiste inducida por ese otro tipo. Tu esposo, por lo que veo, no te entiende en nada y no te comprende realmente. Si te quieres y amas a tus hijos, yo lo dejaría. Es el típico hombre violento y sediento de venganza. Huye y no mires atrás, Ope. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.